hola amigos les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Yeren hoy vas a aprender a cómo realizar este logo con luces de neón pero netamente usando efectos nativos de after effects es decir sin plugin de tercero así que es bastante fácil y vamos con el vídeo si no ha visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos presentaciones redes sociales y mucho más visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti chequea el link en la descripción muy bien como ya les digo desde un principio es bastante sencillo hacer esto créanme que en las otras ocasiones yo les he enseñado cómo hacer luces de neón trabajando con el plugin saber que si bien es cierto que es gratuito algunos quizás no lo entienden o sencillamente no lo quieren usar o por cualquier otra razón pero hoy en el en este día te voy a enseñar cómo por ejemplo puedes hacer tu logotipo con ese mismo efecto que conseguimos con saber pero usando en este caso totalmente trabajando con efectos nativos del propio programa fíjense que yo voy a trabajar con esta textura ustedes pueden trabajar con la que ustedes quieran pueden buscar en google imágenes texturas con fondo negro yo encontré esta por ejemplo la descargué y vamos a usar esta como lo que va a ser nuestro background ok entonces voy a renombrar como lo siguiente que bueno vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro logotipo en este caso yo voy a colocar mi logo y lo interesante que en esta composición yo los voy a enseñar cómo vamos a hacer esto usando cualquier logotipo que nosotros tengamos y va a tener siempre este digamos como este efecto final de neón ok algo que con saber se complica un poco más fíjense que bueno este es el logotipo que yo lo tengo un vectorizado que es el logo del canal y vamos a encerrar en el cuadro que es lo que a mí me interesa esa parte esa parte del logo luego esta capa vamos a sencillamente vamos a precomponer la vamos a capa decimos precomponer esta vamos a llamar logo original y le decimos que transfiera todos los atributos a la nueva composición ok tan sencillo como eso lo que vamos a hacer ahora lo siguiente a este digamos este logo original es que vamos a aplicarle el efecto vegas como ya les digo nuevamente viene por defecto en su astrefex y vamos a decirle que el modo de fusión de este efecto vegas sea totalmente transparente nada más queremos que se vean digamos esos trazos luego vamos a cambiar que por defecto los segmentos vengan en un segmento para que sea una sola línea continua ok voy a acercar esto para que puedan verlo mucho mejor aquí ahí está y vamos a ir aquí cambiando ciertos valores por ejemplo vamos a colocar que el color de la línea sea como un gris claro vamos a colocarle un valor de 7 a esto puede ser esto después lo podemos ir cambiando y vamos a cambiar que la opacidad inicial y la final sea igual a un valor de 1 ok el punto medio igual podríamos dejarlo en uno a ver qué tal se me entró aquí y la posición de punto medio bueno la dejamos allí tal cual como ven se ve se nota un poco como difuminado los bordes y para eso vamos a agregar otro efecto que se llama simple si o mejor dicho retractor simple en la versión de inglés se llama simple chocard lo pueden encontrar con ese nombre aquí entonces este se llama retractor simple que le vamos a colocar un valor de menos 5 que es lo que básicamente hace es eso retraer el canal de alfamate para que se de alguna forma se definan esos bordes como ven yo encuentro que está un poco grueso así que vamos a bajar el valor de la anchura del efecto vegas a un valor de 5 para que quede lo que se llama mucho más delgadito no luego que vamos a hacer voy a precomponer nuevamente esta composición que ahora la hemos llamado logo original vamos mayus control más c para precomponer y escribimos logo off logo off porque digamos que aquí dentro de esta composición va a estar el logo original con estos efectos que ya hemos aplicado y sobre esta nueva composición una vez que la hemos aceptado vamos a agregar aquí el efecto de cc glass ok que es el que nos permite a nosotros conseguir este efecto como de como de bordes de vidrio no creo que no lo había puesto no sé por qué aquí en el surface vamos a abrir las propiedades y seleccionamos que la la el mapa de punt tiene que ser esa misma capa de logo logo off y vamos a cambiar ciertos valores aquí por ejemplo el soft net vamos a colocarle un valor de 10 y a la altura puede ser un valor de 30 valor de 35 quizá dejémoslo en 30 para ver y en shading podemos bajarle este valor a bueno el especular podemos aumentarlo a un valor de 100 ok vamos a definir que el valor de 30 que obviamente sigue siendo muy alto porque fíjense que se forman estos bordes bastante extraño vamos a irlo bajando colocándolo quizás en 10 a ver si en 5 estoy bien ahí en 7 creo que le estábamos colocando realmente mucho fíjense que ahí se pierde un poco 15 puede ser 10 yo creo que lo vamos a dejar en 8 mejor para que se vea suficientemente bien lo que podemos hacer también es que voy a aumentar un poco el tamaño del logo original aquí en la composición original vamos a aumentar un poco ese tamaño con las líneas guías para realmente centrar nuestro logo aquí que quede bien centrado y aumentamos un poco más su escala vamos ahí y vamos aquí entonces a la composición original ahí lo tenemos y quizás ahí entonces podemos aumentar un poquito más el valor a esto muy bien fíjense que ahí se ven ciertos bordes extraños pero no se preocupen porque a medida que si nosotros esto lo podemos ir ajustando fíjense que si yo agrego más obviamente se forma ese borde extraño yo creo que al final realmente le vamos a dar un valor de 6 o 7 para que se pueda ver perfectamente ahí como lo estamos teniendo igual este valor de soft podemos bajarlo podemos subirlo podemos dejarlo más pero de momento vamos a dejarlo tal cual así como lo tenemos lo siguiente que haremos es que voy a duplicar esta capa de logo off la voy a duplicar porque esta ahora va a ser el logo shadow o la sombra más que nada ok y como es sombra lógicamente tiene que ir por debajo y a esta le vamos a agregar el efecto de fill o relleno relleno que lo vamos a dejar en un color negro ok luego le vamos a agregar otro efecto que nos va a hacer que esa sombra se expanda que va a ser cc radial fast blur ok fíjense como se expande la sombra y por último vamos a agregar el efecto de resplandor que va a permitir que se resplandezca mucho más todavía vamos a trabajar de momento con lo que es cc radial fast blur aquí podemos aumentar la cantidad de esa sombra podemos aumentar los 80 lo cual va a hacer que se difumine más pero lo que nos interesa es que mover el centro y desde esta sombra hacia arriba esto para que precisamente genere el efecto de que tridimensional de que tenemos estas letras digamos de alguna forma sobresaliendo de este de este muro de concreto o de cemento no fíjense que se ve bastante interesante el efecto podemos bajar la sombra hacerla más tenue o subirla un poco más yo la dejaría quizá en 75 creo que se ve bastante bien allí ok ahora lo siguiente que vamos a hacer es que la vamos nuevamente con la cara con la digamos la capa logo off la vamos a duplicar porque con ella vamos a definir los colores en este caso como ustedes vieron en la demo los dos logotipos que salen de ejemplo sale este por ejemplo con dos colores este azul pero fíjense que lo he tomado con máscara bueno es sencillamente eso lo que vamos a hacer acá este va a ser el logo off que la vamos a renombrar como logo color 1 puede ser y vamos a decirle antes de eso vamos a cerrar este efecto y vamos a agregar el efecto de relleno que es el que va a servir para nosotros definir el color supongamos que en este caso voy a tomar un color más amarillito ok y el relleno tiene que estar por encima del efecto de cc glass luego vamos a agregar efectos de resplandor a ese sí por el bajo del efecto glass y vamos a aumentar por ejemplo el umbral del resplandor vamos a darle un 75 por ciento de momento luego duplicamos este resplandor control más de subimos el umbral del resplandor a 100 y aumentamos la intensidad de el radio del resplandor perdón que está de momento en 10 vamos a decir en 50 o quizás un 100 o 125 que sea lo más amplio posible no entonces fíjense que ahí tenemos de momento ese primer resplandor lo mismo vamos a ir haciendo entonces que yo este logo color 1 lo voy a duplicar ahora tenemos logo color 2 pero bueno perdón antes de eso vamos a deshacer y vamos a crear la máscara de capa porque en la máscara de capa con la herramienta rectángulo yo solamente voy a encerrar que ese color naranja lo tenga esta parte del logo y ahora yo duplico ahora si podemos duplicar control más de logo color 2 tenemos con la tecla m podemos ver las máscaras que es la única que está creada máscara 1 y le decimos que se reste para que nos muestre precisamente el resto del logo que a este este le vamos a cambiar el color puede ser el azul un azul más así por ejemplo muy similar al primer logo de la demo me gustaría cambiar este color más un poquito más amarillo poquito 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 más amarillo ahí está entonces ahí de esa forma nosotros definimos los dos colores que va a tener nuestro logotipo y por último voy a duplicar estas dos estas dos capas logo color 1 y color 2 control más de las duplicamos las colocamos por encima de todas las capas y éstas simplemente las vamos a llamar como logo resplandor 1 y logo resplandor 2 presiono F4 para ver digamos los modos de fusión de estas capas estas capas las voy a agregar como de momento en forma pantalla selecciono ambas capas con la tecla S vamos a ver lo que es la escala aumentamos la escala más o menos para que abarque todo esto y ambas capas les voy a aplicar un desenfoque que en este caso vamos a usar desenfoque de cuadro rápido ese efecto ok y vamos a aumentar considerablemente el desenfoque más o menos 84 puntos este efecto lo copiamos y se lo pegamos al segundo y fíjense que vamos a tener algo similar a eso como hacemos luego fíjense que ya realmente tenemos el resultado final ya lo que podemos ir haciendo nosotros es como de alguna forma no sé por qué el logo se nos desaparece aquí creo que es por un tema de la composición que teníamos del logo inicialmente algo había pasado acá se nos había perdido allí ahora sí lo tenemos y ahora ya está entonces ahí tenemos el logo vamos a cerrarlo aquí en una composición de 5 segundos no va a ser más falta que eso separamos ahí la composición bueno aquí tenemos 5 segundos de animación bueno sencillamente lo que hacemos es que jugamos con la opacidad de logo color 1 y logo color 2 bueno es tan sencillo como que vamos a agarrar que esta opacidad hacemos teniendo más clic vamos a escribir la expresión wiggle abrimos paréntesis y vamos a colocar una frecuencia de 10 fotogramas coma con una magnitud de 100 decían que esos son los valores en que se maneja la opacidad del 0 al 100 entonces fíjense que esto evidentemente va a empezar a parpadear pero obviamente que el resplandor tendremos que también parpadee que sería el que corresponde al resplandor 1 para eso presionamos T de opacidad y abrimos alterno más clic sobre la propia opacidad de resplandor 1 y con la herramienta Peewheel enlazamos y le decimos que queremos que tome los valores de opacidad del logo color 1 es decir que va a parpadear exactamente como parpadea su primera capa fíjense que ahí se genera exactamente ese mismo efecto ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con el color 2 vamos a la opacidad, abrimos el campo de expresiones escribimos wiggle, abrimos el campo de paréntesis escribimos 10,100 y copiamos todo esto bueno, no, realmente no voy a copiar eso vamos a la opacidad del resplandor 2 alterno más clic, se abre el campo de expresiones con la herramienta Peewheel le decimos que tome la opacidad de la capa logo color 2 entonces ahí ambas capas van a empezar a parpadear tal cual como lo vemos ahí ya por último para ir terminando simplemente vamos a agarrar el background vamos a aplicarle unas curvas y vamos simplemente a bajar este valor de RGB para que el fondo sea más oscuro quizás está un poco muy claro y así se note mucho más o haya más contraste de las luces de neón cuando están encendiéndose como lo estamos viendo ahora en este mismo momento y ya luego si para terminar vamos a crear una capa de ajuste bueno vamos a, para que lo vean paso por paso vamos a capa, nuevo, capa de ajuste esta capa de ajuste la vamos a llamar corrección de color que sencillamente vamos a colocar también otra vez un efecto de curvas y vamos a hacer que esto tenga como más contraste que se vean como los colores quizás más intensos o más contrastados y vamos a tener resultados así de hecho podemos agarrar por ejemplo el canal azul y lo subimos por este borde para que de alguna forma se permee como ese azul inclusive en las sombras y pudiéramos hacer lo mismo con el rojo aumentamos un poquito el rojo de esa forma se destaca un poquito más en los bordes del amarillo y se vea ese tono naranja entonces fíjense que se ve bastante genial el efecto y esto lo puedes aplicar con tu logotipo sencillamente como mira fíjate que yo ya una vez que nosotros hemos creado esto yo puedo entrar a la capa logo off vamos a la composición del logo original y sencillamente cambiaríamos este logo por el otro logo que yo tengo acá este que tenemos por aquí fíjense que vamos a ir en canal transparente aumento su escala activo la casilla de digamos renderizado continuo de illustrator para que no se pierda los bordes del vector y vamos a la capa original y fíjense como vamos a ver como se actualiza nuestro logo que vamos a aplicarle de momento porque tiene que tener un relleno de algún otro color para que se pueda ver que tiene que ser blanco o cualquiera que no sea negro y fíjense que ahí lo tenemos claro que pasa aquí que las máscaras de capa son totalmente distintas entonces sencillamente tendríamos que agarrar que la máscara que teníamos aquí en lo que es la primera la eliminamos y sencillamente creamos una nueva podemos hacerla con la herramienta pluma y le decimos que esta capa va a tener esta máscara así y luego copiamos esa máscara la pegamos en la segunda en la color 2 eliminamos la primera que estaba antes creada le decimos que quede de forma invertida y fíjense como ya por ejemplo ahí efectivamente tenemos entonces nuevamente el logotipo con los dos colores y sencillamente tendríamos que hacer eso con cualquiera que sea el logo no sencillamente cambiar las máscaras de acuerdo a la forma del logo del resto ya tenemos el efecto montado en pasos muy sencillos espero que les haya gustado muchísimo este video tutorial y lo puedan poner en práctica con sus logos también voy a estar dejando luego voy a estar actualizando en la descripción de este tutorial voy a dejarles una intro que voy a hacer con este mismo exactamente con este mismo efecto pero mucho más profesional con otros más efectos se la voy a estar dejando un link para que luego puedan acceder y se la voy a dejar a un precio bastante bajísimo bajísimo pero que va a ser maravilloso porque van a tener una intro que ustedes van a poder personalizar como ustedes quieran o si no sencillamente pueden hacer el tutorial y hacerlo por su propia cuenta así que no dejen de darle like a este video dejar su comentario en la parte de abajo recuerden seguirme en mi canal de Telegram ahí en la descripción está el enlace para que puedan unirse al canal de Telegram donde estoy siempre compartiendo datos antes de subir los tutoriales y siempre doy cierta información que no la doy por acá y bueno además está decirle también que esa información también la pueden interner a través de Patreon todos aquellos que están colaborando y muchísimas gracias a todos los colaboradores que hacen posible que también este canal siga en pie así que muchísimas gracias a todos y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video chao Chau Chau